Para ti sale a la calle que la presión de sus leyes estalle Gente organizada que no falle en todo el norte, sur, la costa y en el valle Dale a todo lo que venga, dale con todo lo nuevo que tengas Nunca dejes que el miedo te detenga, nunca, nunca dejes, no Para ti sale a la calle que la presión de sus leyes estalle Gente organizada que no falle en todo el norte, sur, la costa y en el valle Dale a todo lo que venga, dale con todo lo nuevo que tengas Nunca dejes que el miedo te detenga, nunca, nunca dejes, no Capitalismo que opera, controla y ordena Engañando con su falso bienestar Que entregan todas tus empresas privadas La vida comprada de lujo y moral Millones que compran leyes, aprueban proyectos para que arrase tu transmisión A costa de la miseria, la expropiación de las tierras en un estado militar Es una esclavitud la que nos obliga a tener una actitud Que te enfrente hasta verte caer Para ti sale a la calle que la presión de sus leyes estalle Gente organizada que no falle en todo el norte, sur, la costa y en el valle Dale a todo lo que venga, dale con todo lo nuevo que tengas Nunca dejes que el miedo te detenga, nunca, nunca dejes, no Para ti sale a la calle que la presión de sus leyes estallen Gente organizada que no falle en todo el norte, sur, la costa y en el valle Dale a todo lo que venga, dale con todo lo nuevo que tengas Nunca dejes que el miedo te detenga, nunca, nunca dejes, no Para ti sale a la calle que la represión y sus leyes estallen Que la miseria, que la violencia, que la pobreza no caen para tiempo en acción Tenemos la fuerza y la razón, nuestra convicción a disposición de terminar con tu institución En el barrio ya se siente descontento de la gente No improvisa, se organiza y la ciudad se paraliza Por los viejos, por los niños, los que vienen en camino Por los muertos en combate, por nuestra dignidad Es una esclavitud la que nos obliga a tener una actitud Que te enfrente hasta verte caer Para ti sale a la calle que la presión de sus leyes estallen Gente organizada que no falle en todo el norte, sur, la costa y en el valle Dale a todo lo que venga, dale con todo lo nuevo que tengas Nunca dejes que el miedo te detenga, nunca, nunca dejes, no Nunca dejes que el miedo te detenga, nunca, nunca dejes, no Aquí está, no lo ves, ¿por qué no lo ves? Tú lo quieres ver, presentar realidad en honor a la verdad Somos cientos, somos miles los que despertamos Y les vamos a demostrar que esto recién comienza La razón y la puerta de nuestra parte está La razón y la puerta de nuestra parte está